¡Todos contra Patrick Mahomes! ¡Ese es el nombre del Super Bowl 57! El talentoso quarterback de los Kansas City Chiefs definirá este partido, sus habilidades, su inteligencia, su explosividad. Se medirá contra la defensa número uno, la de Philadelphia, un cuadro que impuso récord en capturas de quarterback y que también es número uno defendiendo el pase. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias infinitas por el favor de su atención. Aquí estamos, agradecidos de su compañía, de su escucha una vez más. Y bueno, ya llegó la hora de hablar del Super Bowl. De entrada, les platico que el domingo, primero Dios, viajo a Phoenix, Arizona, para narrar otro Super Bowl. Gracias a Dios. Voy por mi Super Bowl 38. Híjole, la neta sí me da pena. Yo empecé en el Super Bowl 19, que jugaron Joe Montana contra Dan Marino, San Francisco, Miami, en Palo Alto, California. Ahí empecé y gracias a Dios, no he faltado. Bueno, solo falté el año del COVID cuando no fuimos nadie. Digo, solo Tom Brady fue y ganó. Ese es el único año que no me he presentado. Ahora, listos nuevamente y con Azteca, con Azteca 7 para narrar. Así que, amigos, permítanme el comercial para invitarlos a la transmisión y vámonos a este podcast en el que ya damos marcha al Super Bowl. Hay que hablar del gran juego. A ver, amigos, la historia es fácil. Todos contra Patrick Mahomes. Miren, amigos, no sé si, pues digo, leo comentarios de ustedes, los agradezco mucho. Hay quien me dice, no quieres a Mahomes. No, no es cierto. No, es cierto. Si usted me hace el favor de escucharme con cotidianidad, recordará que yo siempre le justifico numéricamente mis opiniones. No vengo a hablar bien del que me cae bien y mal del que me cae mal. Y además, en el mundo del NFL, nadie me cae mal. Nadie. Ni Eli Manning, que nos quitó dos Super Bowls a mis pats. Mi brother es Eli. Así que, la neta, no. Ese no es el tema. El punto es que cuando yo analizo este Super Bowl, yo veo a Filadelfia considerablemente superior. Bueno, no nos vayamos más lejos. Hagamos un primer análisis, usted y yo, departamento por departamento. Coreback, receptores, a la cerrada, línea ofensiva, corredores, línea frontal defensiva, linebackers, perímetro. Y es bien fácil. Coreback, Patrick Mahomes. Pero si Patrick Mahomes tiene 10, Jelenhorst tiene 8. O sea, no está muy lejos, ¿ok? Ahí está. Es un coreback creciente, que está madurando, no tiene las horas de vuelo que ya tiene Mahomes. Pero nadie menosprecia Jelenhorst. Claramente, Patrick Mahomes es mucho mejor, ¿ok? Coreback, gana Kansas City. A la cerrada, gana Kansas City. Travis Kelsey, pero misma historia. Si Travis Kelsey saca 10, que sin duda, porque es el mejor cerrado del NFL, Dallas Goddard no saca menos de 8, ¿eh? Es un chavo joven que va creciendo y con tremendo talento. Es más, yo le diría, Travis Kelsey es el mejor, porque es el mejor a la cerrada receptor. Pero Dallas Goddard es mejor en la combinación receptor-bloqueador, ¿ok? Travis Kelsey es el mejor, reitero. Coreback, Kansas City, con Mahomes. A la cerrada, Kansas City, con Travis Kelsey, ¿de acuerdo? Receptores abiertos, Filadelfia. Línea ofensiva, Filadelfia. Corredores, Filadelfia. Línea frontal defensiva, Filadelfia. Linebackers, Filadelfia. Perímetro, Filadelfia. Se lo digo de verdad. No vengo a payasear, se lo digo de verdad. Los Seagulls son mejor equipo. Evaluando globalmente, son mejor equipo. ¿Y este juego es todos contra Patrick Mahomes? Dígame usted, si no, se enfrenta el mejor coreback de la liga, que está en un proceso de crecer a un nivel ya icónico, legendario. Mahomes, si gana el Super Bowl, ya va a llegar a una categoría en la que ser el mejor coreback no va a ser suficiente. Va a tomar el puesto que ha dejado vacante Tom Brady y va a ser el hombre a vencer en la NFL. Eso va a ser Patrick Mahomes. Pero se enfrenta a la defensiva número uno contra el pase, número uno en presiones al coreback, número uno en defensiva secundaria. Lo tiene todo. Si alguien pregunta qué necesita una defensa para detener un coreback, ve a la de Filadelfia. Lo tiene todo. Por eso este duelo es perfecto. Mahomes contra Filadelfia. Todos contra Mahomes. De eso se trata. Pero la gran interrogante que yo planteo hoy en este podcast es que, amigos, Kansas City es un equipo de muy limitados playmakers. A ver, yo le digo, Terry Bradshaw, ¿y de quién más se acuerda? Lynn Swan y John Stalbert. Yo le digo, Roger Stovak, Drew Pearson y Tony Hill. Joe Montana, Jerry Rice. Peyton Manning, Reggie Wayne. Marvin Harrison. Tom Brady, Robert Gronkowski. Julian Edelman, Danny Amendola. Todos los grandes corebacks, obviamente, han tenido socios. No hay un gran coreback sin un gran receptor. Yo le pregunto ahora, ¿quién es el gran receptor de Patrick Mahomes? Claro, Travis Kelsey. Correcto. Es el cerrado. Pero no puede ser solo un arma. Y Travis Kelsey, al jugar de ala cerrada, tiene un área de ataque importante, pero limitada. Para eso es un equipo de fútbol americano, para repartir las áreas de ataque. Los receptores abiertos, los extremos, van profundo, van vertical. Los slots van a zonas cortas e intermedias, complementando al ala cerrada. Y los corredores, en función de receptor, salen desde el backfield o atrás de línea de scrimmage para atacar las zonas más cortas. Y así cubres todo el campo. Yo le digo, Travis Kelsey, muy bien. Ataca zonas intermedias. Perfecto. Cortas intermedias. Sale. ¿Y quién ataca a las profundas? Marquez Valdez Scantlin. Sale. Órale. Si juega otro partido como el de Cincinnati, que fue su mejor partido del año. Con la enorme virtud de que el señor jugó su mejor partido del año en el partido más importante del año. Bien por Marquez Valdez Scantlin. Perfecto, brother. Nomás que te tengo una noticia. Tu mejor partido del año, que fue el de Cincinnati, ahora es superado. Tiene que ser en el Super Bowl. Y que Marquez Valdez Scantlin juegue otro mejor partido el domingo de la semana entrante, el 12 de febrero. La neta, está cabrón. Se los digo de verdad. Mire, hagamos un siguiente ejercicio. Que yo ya lo tengo preparado para usted. Si usted llega a casa, hágame este favor. Abra en cualquier computadora que quiera, la lista de los mejores receptores de la temporada NFL. Los mejores. Váyase a lo que le dé. Si le da los 20 mejores, órale. Si le da 50, mejor. Si le da los 100 mejores, órale. Dígame usted, en los 50 mejores receptores de la NFL, ¿cuántos tiene Kansas City? Yo le contesto. Tiene dos. Travis Kelsey, que es el octavo mejor. Que, le repito, no hay duda, es el mejor cerrado de la liga. Y que tuvo 110 recepciones, 1,300 yardas, 12 touchdowns, perfecto. El octavo mejor. Y Juju Smith-Schuster, que es el vigésimo cuatro, el veinticuatro. Nada más. Solo dos receptores en los 50 mejores de la NFL. ¿Ok? Mismo ejercicio. Filadelfia. ¿Cuántos receptores tiene Filadelfia? A ver, no me voy a los 50 mejores. A los 10 mejores de la NFL, Filadelfia tiene al 4, AJ Brown, que tuvo 88 recepciones, 1,500 yardas y 11 touchdowns, el cuarto mejor. Y el noveno mejor, Devonta Smith, que después de Travis Kelsey, tuvo 95 recepciones, 1,200 yardas y 7 touchdowns. Tiene dos. Y por si esto fuera poco, un poquito abajo, no mucho, aparece Dallas Goddard. Y por eso, este es el tema que a mí me preocupa. Patrick Mahomes, amigos, se los digo de verdad, Patrick Mahomes le está sacando agua a las piedras. Se los digo de verdad. Cuando le he comentado la comparación con Michael Jordan, no lo digo por payasear o por otra razón. Primero, perdón, con todo respeto, yo narré los seis títulos de Michael Jordan. Y yo recuerdo que la gran frase con Jordan era, es que Michael Jordan eleva el nivel de sus compañeros. Cuando se desintegró aquel equipo de los Chicago Bulls y se fue y Jordan se retiró y todos se quedaron jugando, pero ninguno trascendió, ni siquiera es Cody Pippen. Pippen se fue a los Houston Rockets, no pasó nada. Luego pasó a Portland Blazers, nada. Ya no diga usted, BJ Armstrong. Solo Ron Harper, tal vez Ron Harper, que se fue a los Lakers y fue campeón con los Lakers. Pero unos Lakers que tenían a Kobe y a Shaq, ¿ok? A Kobe y a Shaq. Entonces, amigos, realmente aquel equipo era Jordan. Bueno, hoy hago la analogía porque Kansas City es Patrick Mahomes. Él carga todo, honestamente. Por eso le hacía el ejercicio. Y hagamos el mismo ejercicio entre los corredores. Abra usted los 50 mejores corredores de la NFL y dígame dónde están los de Kansas City. El mejor es Isaiah Pacheco y es el vigésimo quinto corredor de la NFL. Solo por darle el dato, y Filadelfia tiene en Miles Sanders al quinto mejor corredor de la liga. Con 1,269 yardas, casi 5 de promedio por acarreo, 4.9 y 11 touchdowns. Otro ejercicio. Para que usted se dé cuenta por qué le hago estos comentarios. Y no piense que vengo a exagerarle. A ver, Kansas City, su ataque terrestre. Es muy discreto. O sea, Kansas City corrió 115 yardas terrestres por partido en la temporada regular. Y es un equipo que logró 18 touchdowns por tierra, que es una buena cifra. El problema es que Miles Sanders, Miles Sanders, el tremendo corredor de los Filadelfia Eagles, terminó como el quinto corredor de la NFL. 1,269 yardas, ¿ok? Y espéreme, déjame decirle, permítame compararle un dato. Mientras el ataque terrestre de los Chiefs generó 18 touchdowns por tierra, que sin duda es una buena cifra. Digo, es prácticamente un touchdown por partido. El ataque terrestre de los Eagles anotó 32 touchdowns por tierra. ¿Por qué es esto relevante? Si tú corres el balón en estas proporciones en el Super Bowl, dominas el tiempo de posesión del balón. Entiéndase, me quedo con la pelota todo el partido. Si Filadelfia corre así, Mahomes se va a quedar sentadito en la banca la gran parte del partido. Por eso, eso no puede ocurrir. Entonces, ¿se dan cuenta, amigos? Cuando comparamos, Filadelfia tiene mucho más poder. A ver, otra comparación. Mahomes es un cuate muy inteligente. Si yo le digo, le está sacando jugo a las piedras, se lo digo de verdad. Mire, una comparación más. Los receptores de Filadelfia, entre A.J. Brown, DeBonte Smith y Dallas Goddard, estos tres cuates se aventaron 42 recepciones de más de 20 yardas en la temporada. Y Filadelfia, como equipo, tuvo 63 jugadas por aire de más de 20 yardas. Kansas City no tiene un trío como ellos. El mejor fue Travis Kelsey, con 19 jugadas de más de 20 yardas. Luego viene Marcus Valdez-Scantling, con 13. Pero el dato aquí es relevante porque Mahomes y su ataque aéreo tuvo 73 jugadas de más de 20 yardas aire en el año. Cinco más que Filadelfia. ¿Cómo le hace si no tiene un trío como DeBonte Smith, A.J. Brown y Dallas Goddard? El genio, Mahomes, exprime las piedras y saca. Si bien Travis Kelsey tuvo 19 y Mardez-Scantling tuvo 13, Yu Yu tuvo 9, Jared McKinnon, corredor, tuvo 6, Justin Watson, 6, 5 para Mikkel Herman, 4 para Kedair Stoney. Y así le sumas y le sumas y le sumas y le sumas. Y de poquita en poquita, de chiquito en chiquito, el equipo crece y produce. Entonces, son dos formas diferentes. Las superestrellas de Eagles, A.J. Brown, DeBonte Smith, Dallas Goddard, y este equipo de Kansas City que tiene muy pocas armas. Ese es el primer razonamiento que yo hago. A ver, llega Mahomes al Super Bowl, es caso de Playmakers. Y este es un tema, si usted me hace el favor de escucharme recurrentemente en mis podcasts, lo cual le agradezco mucho. Y si no, bienvenido. Espero nos escuche con mayor frecuencia. Lo hemos comentado desde hace tiempo. Mahomes anda cortito de armas. Porque, a ver, si usted es Filadelfia, ¿qué hace? Quítale a Travis Kelsey. Y que me ganen los otros. Claro, lo hizo Cincinnati y le ganaron. Pero le tengo una noticia. Filadelfia ni cerca es comparable a Cincinnati. Ok, Filadelfia no tiene un Joe Burrow. Correcto. Pero el resto del equipo es tremendamente parejo. Y es ahí donde está el reto. Y cuando Mahomes esté en el campo, el gran reto va a ser esas bestias defensivas que tiene Filadelfia. Lo digo con respeto. La analogía es respetuosa porque son escandalosamente dominantes. Amigos, ya lo comenté alguna vez en un podcast y hoy lo reitero. Lo increíble que tiene Filadelfia es que tiene una línea frontal defensiva que ha sumado, si ya le ponemos playoffs, es una escandalosa cifra. ¡87 capturas de coreback! No, 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 no le hagas al loco. ¡87 capturas de coreback! Sumando lo que va en playoff, ahí le van los datos. Hazel Redick, el linebacker. 21 capturas sumando playoff. Brandon Graham, 14. George Sweat, 15. Jabón Hargrave, 12. Y por si esto fuera poco, Fletcher Cox tiene 9. O sea, Filadelfia tiene 4 jugadores. ¡Cuatro! En doble dígito de captura de coreback. Y un quinto que tuvo 9. Y espéreme, le recuerdo que Filadelfia firmó a Robert Quinn a mitad de temporada. Se lo quitó a Chivaldo y lo adquirió de cambio de Chicago. Y no ha jugado. Pero es un potencial linebacker exterior tremendo contra corebacks. A ver, amigos, yo le pido a que memorice una cosa. ¿Qué le pasó a Mahomes y Kansas City cuando perdió el Super Bowl con Tampa Bay? Porque Tom Brady ese día jugó muy medianito. O sea, como dicen los franceses, mis hijas toman casa de francés. Y cuando los franceses dicen, como sí, como sa, según interpreto yo, porque no sé hablar francés, equivale a decir, más o menos. Más o menos. Brady jugó, como sí, como sa. Más o menos. Entonces, ¿qué le pasó a Mahomes ese día? Le cayeron encima Shaquille Barrett, Jason Peerpole, JPP, toda la tarde. Y lo hicieron pedazos. Aguas. Que se puede repetir ese escenario. Hoy Kansas City no tiene la línea ofensiva tan mala que tuvo ese día de Super Bowl ante Tampa. Aquel día fue tan desastroso que fue la razón para reformar toda la línea. Y hoy Kansas tiene una línea bien sólida. Kansas City tiene, sin duda, una línea ofensiva top 10. Sin duda. Pero, vas contra Filadelfia, que tiene la mejor línea frontal de la liga. La mejor. Y la cantidad de capturas de coreback que ha logrado la defensa de Filadelfia no se ve en la NFL. Agárrese. Desde 1963. Es que es estúpidamente dominante. Así se lo digo. Entonces, cuando empatas estos duelos, híjole. La neta, wow. Y usted vio, o Kansas City vio un buen partido contra Cincinnati. Pero, a ver, la jugada clave en la que Mahomes corre y luego viene el castigo de Joseph Osai. En esa jugada hay un super holding sobre Trey Hendrickson. Super holding que se los perdonaron. Entonces, yo pongo estos frontales y ahí está la clave. Por eso le decía, todos contra Patrick Mahomes. De eso se trata este juego. Todos contra Patrick Mahomes. Ya en la semana, ya desde Arizona, que primero Dios estaría ahí al domingo, le reitero. Vamos a hablar de duelos personales. ¿Quién toma a quién? ¿Qué puede pasar? Porque, mire, las defensas hoy en día, pues confunden a la línea ofensiva. Te enseñan una cosa y al momento de salir a la pelota, hacen otra. Enseñan carga y juegan a blitz de zona. Enseñan blitz de zona y disparan. No disparan los frontales, dispara el perímetro. Y Mahomes es un genio. Cuando, para contrarrestar esto, mire, la principal estadística que hay que leer de Patrick Mahomes es una estadística bien importante en la NFL, que se llama quarterbacks contra la presión. Quarterbacks under pressure. Passing pressure. ¿Quién es el mejor? Resulta que cuando los quarterbacks están bajo presión, usted dirá, a ver, ¿qué es bajo presión? Es cuando el bloqueo de línea ofensiva se rompe y el defensivo penetra el backfield y atacan al quarterback. Eso es una jugada de pase contra la presión. Resulta que Patrick Mahomes, contra la presión, lanzó 14 de touchdown y 7 intercepciones. Usted dirá, promedió 49.1% de pases completos. Son pocos los quarterbacks que completaron más del 50% de sus pases bajo presión. La clave con Mahomes es que contrarrestó con 14 de touchdown, 7 intercepciones. 49.1% de pases completos bajo presión. Justin Herbert tuvo 56%, pero solo 5 touchdowns y 6 intercepciones. Kirk Cousins tuvo 53% de pases completos bajo presión, 9 de touchdowns, 4 intercepciones. Josh Allen tuvo 51% de completos. Gino Smith, 56.7 con 7 touchdowns, 5 intercepciones. Joe Burrow, 53.8 con 10 touchdowns, 5 intercepciones. Joe Burrow, sin duda, es el más cerca de Mahomes, pero Mahomes, con esos 14 de touchdown, 7 intercepciones, es el mejor quarterback bajo presión. Entonces, el gran reto de Mahomes va a ser cómo reacciono cuando estas bestias rompan el bloqueo y me presionen. Y ahí va a estar la clave. Por eso, amigos, este Super Bowl se llama Todos contra Patrick Mahomes. Gracias por escuchar este podcast. Este sábado no tengo podcast porque ya no hay juegos el fin de semana. Regreso el lunes y regreso el lunes desde Arizona. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Estoy feliz, encantado y agradecido. Y nos escuchamos el lunes desde Phoenix, Arizona, en el Super Bowl 57. Abrazos y besos para todos y todas. Los quiero. Que Dios los bendiga.